¡Suscríbete! Para nosotros fue una sorpresa, pues, venir a encontrarnos esto y cerrarnos arriba y ya no podemos trabajar, como usted ve. No solamente por lo que diga a ustedes, sino que a las personas que quieren también el servicio del transporte. Sí, por ejemplo, hay personas que quieren viajar, quieren llevar sus cosas, no pueden viajar hasta arriba. Como usted lo ve, con todas sus cosas hay mucha gente que está cargando y mira, para caray, sumo hasta arriba. ¿Cuál sería quizás el mecanismo que de repente usarían? Una salida sería más factible, ¿no? De que por acá en el espacio, como estamos, somos organizados, hacemos una cola. Pueden pasar dos en dos. No es posible que no tengan un moto para pasar. ¿O también quizás haré el trabajo? El trabajo lo pueden hacer en un momento hora adecuado. Por ejemplo, después de medio día, las dos, que poco tráfico hay, entonces deben aprovechar. Lo que dicen ellos, no quieren perder ni un sol porque se coge el agua. Allá hemos reclamado, dicen que están perdiendo plata. Lo que dicen también los vecinos que dicen, como tres, cuatro días no contienen con el servicio de agua. Ese es por el motivo que están agilizando este trabajo, lo que manifiestan los vecinos de este sector. Sí, tienen razón, porque a veces si no tienen agua, pues esa agua es vida, ¿no? Sin agua también, como se entra la gente, esas personas. Ellos ya, el servidor debe estar investigando dónde se coge agua. Para eso tienen personas indicadas, ¿no? ¿Cuál es la llamada al municipio de que más coordinación, como ustedes? Claro, el municipio debe tratar de coordinar con nosotros. Somos una institución que, por lo menos, cuando quiera ser apto en la calle, vía pública, debo comunicarnos a nosotros para informarnos a nuestros socios. Acá estamos para dar una solución y hace cuatro días que esta cuadra no tiene servicio de agua potable. Ajá. ¿Cuántos días más o menos estaría, bueno, solucionar este problema? Nosotros esperamos lo más pronto. Si es, si no necesitamos acabar, posiblemente vamos a entrar ahorita al buzón para ver cuál es el problema, en dónde está, qué tan complicado es. Teniendo en cuenta que esta es una calle, pues, bien compactada, por temas concretos que tiene. Parte central de la ciudad. Ahora, bueno, lo que ha tenido un pequeño inconveniente son los mototaxistas. ¿Qué es lo que le ha dicho a usted? No, bueno, ellos quieren que nosotros le demos la orden a la policía municipal. Nosotros no podemos dar una orden a personal que no están en tu cargo. Nosotros estamos a cargo de la empresa Sea Loreto y hemos pedido la autorización respectiva para hacer el trabajo. Los policías municipales tienen un responsable, un encargado, en la cual él debe determinar la forma más adecuada para no perjudicar a la población y también a ellos con los ingresos. Somos conscientes que tienen derecho a trabajar, pero también quiero que entiendan que se está cerrando por un bien, un bien para mejorar este servicio y no, más no, para perjudicar esa ley.